La Cámara de la Cámara No es tiempo de mentir, es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado en un dilema Porque cada día que pasa hay más problemas Ya no sabemos pensar, solo pelear Creyendo que de esa manera se solucionará Los problemas que nos quieren acabar Siempre salgo temprano, contento pa'l trabajo Y ella sale más tarde Porque trabaja menos que yo Nos encontramos de noche y empieza la discusión Es mi dilema, presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo que ya tiene otro hombre Y amarilla se pone Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone Y yo sé cuál es la razón, mira lo que Amarilla se pone Me está explicando que esa hembra es una traición Y amarilla se pone Si yo le menciono a otro hombre Mírala como se pone Amarilla se pone Y amarilla se pone Y amarilla se pone No, 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 no ¡Gracias!